Hay un Dios que su misericordia es nueva cada mañana y Él te dice yo te perdono, I do forgive you Él abre sus brazos para recibirte, para perdonarte y para restaurarte Oh cómo no le vamos a dar gracias, how are we not going to thank Him Cómo no le vamos a decir gracias por tu misericordia, gracias que tú me perdonas Él merece la honra, Él nos guía, Él provee por nosotros, Él nos perdona y Él nos protege